Tenemos aquí en esta tarde una NKR el cual está presentando problema de freno Se va hasta el fondo, no tiene presión Ya le pusimos sombre solo a todas las ruedas Y aún así no coge presión Entonces el problema está en la bomba del freno La que vemos aquí Vamos a bajarla Para destaparla y cambiarle la empaquetadura Bueno aquí hemos bajado nuestra bomba de NKR Tocó aquí desarmar lo que es esta pieza Después el tablero de instrumentos que va aquí Son cinco tornillos pies Y de aquí ya podemos suspender las mangueras del depósito Y quitamos los cuatro tornillos de la bomba Los dos tornillos de los racores Los dos racores y va la bomba para abajo Vamos a destaparla Bueno ya hemos terminado de reparar nuestra bomba Aquí quedaron Le metimos empaquetadura Seiken Y Claro la empaquetadura estaba bastante mala Estos son todos los empaques que llevan la parte interna Y ustedes dirán ¿Por qué quedaron estos? Pues que estos son los que van aquí Y eso nunca se daña Vamos a proceder a montarlo Aquí ya armamos tablero Esta pieza Pusimos ya lo que ven ahí La bomba Ya la Ya la purgamos Y miren el freno como quedó Ya Quedó tocadito ¿Listo? Ahí quedó listo Ya la voy a llevar la bomba ¿Listo? Tío ¿Listo? ¿Listo?